De forma global, la provincia de Córdoba tiene un poco más de presión, digamos, tributaria. Todo dependiendo de la actividad que realiza el contribuyente. Por ejemplo, que hay comercios que... o rubros o actividades que tienen menos gravanes que otros? Sí, hay diferentes alícuotas en la provincia de Córdoba de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, los juegos tienen mucha más presión tributaria que un comercio. ¿Y que la medicina o no? No, que la medicina no. ¿El porcentaje de ingresos brutos ha variado? ¿Se mantiene hace mucho tiempo igual? La alícuota general ha variado un poco. Y el mínimo se iba aumentando año a año más o menos un promedio en 30%. Claro, otra cosa que hace que varíen los precios comparándolo con otra provincia es este impuesto al combustible que hay únicamente en la provincia de Córdoba. ¿No puede ser así? Sí, también. Es un gravamen que está únicamente en la provincia de Córdoba. ¿Y eso se va a variar los precios? Sí, eso hace variar los precios de los combustibles. Y comparándolo, por ejemplo, hace 10 años atrás, ¿el contador o el estudio contador tiene más trabajo que ahora o no? Sí, ahora actualmente hay más trabajo debido a eso que hay mayor control. Se pide, por ejemplo, lo que no se ha existido antes para la municipalidad era el reempadronamiento. Sí, el reempadronamiento tienen que hacerlo los comercios anualmente o bianual. También existe, como mencionábamos, el CIFCO, que antes no existía, actualmente sí es una exigencia que tiene la provincia. ¿Y qué función cumple? El brindarle un servicio al comerciante en cuanto ofrecen a aquellos que cumplan, pueden hacer capacitaciones. O sea, al estar inscrito en comercio, permite acceder a algunas capacitaciones. Claro, únicamente eso. Sí, eso es lo que más... Hay otras, digamos, también que pueden acceder también a la obra social, pero eso no ha pasado mucho. Con respecto, volvemos a lo mismo, comparando siempre con años anteriores. Hoy el costo para tener las puertas abiertas de un negocio se hace mucho más difícil por el hecho de lo que hablábamos, que ha disminuido los... ha aumentado los montos, pero no los volúmenes. Sí, exactamente. Han aumentado los montos en cuanto al proceso inflacionario, pero el volumen de las ventas ha caído. Por eso dicen, en la nación dice, recaudan más, pero no es porque se venda más, es por la inflación. Exactamente. No es porque haya más ventas, sino que el volumen debido a la inflación, o sea, los precios son los que indican que hay mayor cantidad de ventas. La inflación, indudablemente, que es algo que nos afecta a todos y eso le quita el poder adquisitivo al asalariado, ¿no? Exactamente, sí. Le quita el poder adquisitivo, se nota bastante en todas las actividades en general.